Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el titulo Pokémon GO nuevo hack de la version 0.35 de Android Y este hack nos va a servir para poder tener el joystick del hack y falsa ubicación en Android Pero ya esta actualizado para la version 0.35 que es algo que esta increíble Así que vamos a comenzar con el video, es bastante facil de realizar y les voy a decir todo lo que tenemos que hacer Primero que nada déjenme ir rápidamente a la Play Store y les voy a demostrar que aquí ya tenemos el Pokémon GO Pues lo que sería prácticamente pues así ¿no? Ya lo tenemos, como decírselos, lo tenemos en la actualización Y miren vamos a ir aquí, como lo ven vamos a darle aquí y nos vamos hasta abajo y como lo ven versión 0.35.0 Y listo ¿ok? Así que bueno lo primero que vamos a hacer va a ser salirnos de aquí Y si ustedes tienen el Pokémon GO original o tienen cualquier otro Pokémon GO lo que tienen que hacer es borrarlo No se preocupen, su progreso se les guarda en la nube y no se guarda en lo que es su teléfono ¿ok? O sea todo se encuentra online así que lo vamos a eliminar y recuerden que para eliminar tenemos que irnos justo aquí Y le vamos a dar desinstalar ¿ok? Le vamos a dar ok y listo lo hemos desinstalado Ahora ¿qué vamos a hacer? Pues muy bien, vamos a irnos a ajustes en su teléfono Ahí ven como se le hace ya que cada teléfono viene distinto pero en Samsung va a hacer este proceso Y nos vamos a ir a lo que es aquí privacidad y seguridad, bloqueo y seguridad Y en bloqueo y seguridad tendremos que poner esta pestañita de orígenes desconocidos activado ¿ok? Le vamos a dar aquí y listo. Así que bueno con eso ya empezaríamos este hack Ahora vamos a ir a la descripción de este video y van a abrir el link que les he dejado ¿ok? Ese link nos sirve para descargar la aplicación de TutuApp que es de donde se hace todo este hack Así que vamos a la descripción y vamos a link Así que entramos al link de la descripción y nos dirigimos hacia TutuApp ¿ok? Así que miren aquí nos está cargando y como lo ven nos sale la pestañita de iOS Así que nada más aquí le vamos a picar la de Android Y ahora lo que vamos a hacer va a ser oprimir el botón de descargar ¿ok? Así que aquí lo oprimimos y se nos va a iniciar la descarga Ahorita que se nos haya terminado de descargar lo que vamos a hacer es irnos a nuestros archivos O descargas recientes y vamos a darle a instalar a esta aplicación Recuerden luego se puede tardar algo y no depende tanto de su teléfono No depende de su internet sino más que nada que tan saturado se encuentren en este momento Los servidores de TutuApp Porque como muchísima gente está descargando lo de aquí eso es lo que pasa ¿ok? Ok y aquí ya se nos ha descargado así que nada más lo vamos a abrir Le vamos a dar aquí a instalar y ahora se nos estará instalando Una vez que se nos instale lo vamos a abrir y nos va a mandar a TutuApp esta aplicación ¿ok? Ahora muy importante ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo aquí como lo ven se nos está cargando todo Ok así que ahora lo único que vamos a hacer va a ser darle a esta versión de Pokémon GO Que está justo aquí le vamos a oprimir y se nos va a empezar a descargar Aquí le vamos a dar a que si quiero descargar y se nos va a empezar a descargar ¿ok? Nada más aquí cerramos esto vamos a cerrar esto y listo Nada más esperamos a que se nos descargue aquí como lo ven se nos está descargando Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que se nos descargue de aquí ¿ok? Es un método totalmente nuevo ya que este método había dejado de funcionar anteriormente Pero lo bueno es que ya se encuentra actualmente funcionando Así que miren le vamos a dar aquí le vamos a dar a instalar Y como lo ven esa es la versión más actualizada de todas de Pokémon GO Hack en Android ¿ok? Así que miren ahí está le vamos a dar a abrir y como lo ven aquí tendremos que darle permitir Permitir, permitir y permitir ¿ok? Aquí muy importante deberemos de oprimir el botón de la derecha Y ahora nos va a mandar a esta pestaña Así que lo que tendremos que hacer es esperar a que nos cargue Vamos a buscar la aplicación de Pokémon GO Y donde está la Pokébola ahí le vamos a picar ¿ok? Miren aquí le oprimimos a eso y le vamos a dar atrás ¿ok? Y con esto como lo ven ya nos ha cargado pues lo que sería el Pokémon GO Ahora solo tendremos que esperar a que nos cargue esto Y con eso ya tenemos nuestro Pokémon GO ¿ok? Así que miren ahí está vamos a cambiar un poquito esto Y ahorita lo que voy a hacer va a ser accesar con mi perfil Y verán que ya tengo el Pokémon GO totalmente hackeado en la versión 0.35.0 ¿ok? Déjenme entrar y listo Ya he entrado en mi cuenta y como lo ven ya estoy justo aquí Oh por Dios Miren me apareció un Haunter justo al lado mío A ver vamos a capturarlo Vamos Vamos A ver Ok bueno ahí se ve un poco mi capturadora Vamos a desactivarlo para que ustedes no vean repetida mi imagen Y miren vamos a capturarlo desde ya Y vean que fácil Oh es que miren que fácil tengo este Haunter ¿eh? Es que miren no tuve ni que evolucionar al Ghastly Pero bueno como lo ven ya tenemos el Pokémon GO hackeado Y ahora déjenme demostrarles que es la versión 0.35.0 ¿ok? Para que no desconfíen Este es una cuenta nueva que me acabo de crear porque la otra que tenía me la banearon Pero bueno me banearon la de Android que la de Apple todavía la tengo bien ¿ok? Así que miren vamos a darle opciones Y como lo ven hasta abajo 0.35.0 De todas formas les voy a enseñar las nuevas opciones Y miren le vamos a dar aquí Le vamos a dar aquí Y le vamos a dar a valorar Y como lo ven ya nos dice de nuestro Haunter Y ya nos da las nuevas cosas Así que como lo ven el video más actualizado de Pokémon GO Referente a los hacks en Android Y eso es algo que está excelentemente bien ¿ok? Así que bueno chavos eso era lo que les quería decir el día de hoy Ustedes ya saben como funciona el hack De todas formas revienten ese botón de likes Hay que intentar llegar a la cantidad máxima de likes en este video Y yo voy a traerles un video que les va a servir muchísimo Para Android y para iOS de Pokémon GO ¿ok? Es un video bastante bueno que les quiero subir Y les va a ayudar un montón Porque es referente a unas cosas de los hacks de Pokémon GO ¿ok? Así que revienten ese botón de likes Y yo les voy a traer un nuevo método Bueno un truquillo que hay Para que puedan realizarlo Y puedan tener muy buenas cosas de Pokémon GO Con los hacks ¿ok? Así que espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos en la descripción Les dejaré los links y mi Twitter para que me sigan Y compartan este video con sus amigos Díganme su opinión en los comentarios No olviden dejar su like Y sin más que decir me despido ¡Adiós!